Gracias. Visto, además, cómo está esta sala llena de público, probablemente es el que… Yo diría que los debates democráticos que están concentrando en este momento mayor atención. Agradecer también al Museo de San Telmo por su acogida y al Instituto Francés de Bilbao, que ha hecho… Bueno, del País Vasco, que ha hecho posible este encuentro de hoy. Bueno, como me imagino que son ustedes muy numerosos y que habrá, por lo tanto, muchas preguntas, yo voy a iniciar el debate con dos cuestiones brevemente y, después, si hay muchas preguntas, si les parece, las vamos a agrupar de modo a tener la oportunidad. La haremos dos o tres a la vez para tener así la oportunidad de que todo el mundo pueda hablar y no se nos eche el tiempo encima. Creo que vamos a tener una hora larga para poder debatir. Gracias. Mi primera pregunta tendría que ver con un poco la sociología de Túnez. Después de acabado el rodaje de la película, se han producido las elecciones con el triunfo inesperado o sorprendente, por lo menos visto desde Europa, de los islamistas. Es, en un momento determinado de la película, uno de los entrevistados dice, cuando pasan, los islamistas dicen, no tienen sitio aquí y, sin embargo, el voto popular les ha dado un sitio. Mi pregunta es, ¿por qué la sorpresa? Realmente existen dos sociedades en Túnez. Ese Túnez que vemos desde aquí es el real. ¿Cómo se explica el triunfo en el país árabe menos probable para que es ocurrida de los islamistas? Gracias. Y mi segunda pregunta tendría que ver también con un episodio que me ha parecido muy interesante de la película. Cuando usted introduce imágenes de archivo que corresponden a los años de la independencia y vemos a Burguiba… Me ha dado la impresión de que su película quería decir que el primer error con respecto a la laicidad, a la no instauración de la laicidad, fue esa pretensión de Burguiba de hacer una laicidad de hecho, pero no de derecho, en la medida que consintió que la Constitución consagrara en su artículo primero que el islam era la religión de Túnez. Gracias. Bueno, perdón. Bueno, perdón. Bueno. Me siento muy feliz de estar aquí. Y me siento muy divertido de ver mucho, mucho de los que se encuentran. Y, por lo que me siento, de ver el interés que nuestra revolución suscite. Y sé que en ese interés hay también también apoyo. Así que gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el interésution de la Tunisia, a sido sorprendidos, nosotros mismos, nosotros mismos, como todo el mundo, porque yaâcho mucho tiempo que vivíamos en la alegría, que no se veía un fin de detalle en este régimen. y no imaginaba que no se pasaría en esas condiciones, el cambio de régimen. Y en todo caso, no imaginaba que era así cerca, que no vería eso, incluso de nuestro vivante. En España, lo sabía, es que la dictadura también corta los gente los unos a los otros, y hay un momento en que no se ve más el país, no se ve más el país, porque no hay información, no hay nada. En Tunís, no había presa libre. La televisión, era la televisión nacional, y las televisión privada, eran los gente de la familia del presidente. Entonces, todo estaba bien controlado. Pero, desde hace unos años, sentía que se veía montar el islamismo en Tunís, como en todos los países arabes. Hay varios factores a eso. Hay también el factor internacional que juega mucho en ese repli hacia sus ideologies islamistas. Pero no solo, hay también la instrumentalización que hizo el poder de la religión. Porque, yo le digo en el filme, a un momento, yo le digo la primera cosa que hace Ben Ali, y cuando él toma el poder en 87, él pone el apel a la priya a la televisión, es cinco veces al día, el apel a la priya en el islam. Y cinco veces al día, se corta la televisión para llamar al rezo. Es algo muy importante para la población. Decide que se va a esconder a la gente que no hay una en el ramadán. Esto lo hace Ben Ali, obliga a camuflar los bares donde la gente no sigue el ramadán. Era una forma de decir, no necesitáis a los islamistas, porque yo soy garante del islam, más que los islamistas. Y se introducía a todos los niveles. Había gente que lanzaba mensajes coránicos en la radio, y es una radio que sigue ahí. Y cuando en una dictadura no hay ningún partido político que se pueda organizar, cuando no se permiten las reuniones públicas, cuando se prohíbe todo tipo de asociaciones, el único lugar donde la gente podía reunirse libremente era en las mezquitas. Y los islamistas contaban con el apoyo de países extranjeros. Aunque su líder se refugiaría en Inglaterra, tenían ramificaciones, células. Ha habido células terroristas que se han arrestado con Ben Ali y han sido condenadas. Y luego han sido amnistiadas los alacistas que conocemos hoy. Fueron condenados con Ben Ali y luego fueron amnistiados con la revolución. O sea, la islaminación de la sociedad se sentía. Yo cuando hice esta película, lo dije, tenía miedo. Al principio lo digo, los islamistas van ganando terreno, no hay que dejarles hacer. Y esto ocurre seis meses antes de la revolución. Ya sentíamos que ocurría algo y teníamos miedo de que la dictadura se aliara con los islamistas para perdurar. Y ya sabíamos que había tejemanejes, nunca lo sabremos realmente, pero llega la revolución y era como lo que hemos visto aquí. Porque no había ningún eslogan islamista durante la revolución, ni siquiera religioso. Nunca se invocó a Allah. El pueblo se alzó para pedir trabajo, libertad y dignidad. Eran fundamentalistas que no tenían nada que ver con la religión. Los que se adueñaron de todo después de la revolución. Yo mostré esta película en Túnez a finales de abril. Era la primera vez que se hacía en Túnez. Y es la primera vez que los islamistas han empezado a mostrar su violencia. He sido amenazada de muerte en Internet, incluso en París, en mi propia casa, porque había declarado que soy atea. Y porque quería abrir el debate del laicismo. Luego hubo otra proyección en junio. Y atacaron la sala de cine. Se amenazó al público de muerte, de degollarlos. Y así han ido deteriorándose las cosas. En ese clima que intentábamos instaurar de diálogo con los islamistas. Y luego llegaron las elecciones. Y desgraciadamente los progresistas nunca, nunca hicieron campaña en este tema del laicismo. Cuando dejaron de lado este tema, se negaron a hablar de él. Y para mí fue un error histórico. Los islamistas han ganado las elecciones. Pero hay que relativizarlo porque tienen 40% de los votos. Bueno, hay 60% del pueblo que no está con ellos. Hay que resaltarlo. Y la sociedad civil se ha despertado, igual que se hizo aquí. La gente se pregunta qué ha ocurrido y qué ocurre. No queremos un régimen islamista. Y ahí estamos hoy con debates dentro de la sociedad. Con salafistas que han ocupado facultades, etc. Pero lo que puedo decir es que la sociedad tunecina, cada día hay manifestaciones en la calle, hay debates cada día. Cada día se presentan denuncias contra la violencia salafista. No nos quedamos de brazos cruzados. Hacemos cosas ahora. Vamos a ganar o no. Bueno, la historia lo dirá. Pero la sociedad está cambiando, se está moviendo. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a Burguiba, sí es muy interesante porque yo siempre he pensado que era un error no haberlo hecho. Cuando debatimos con sociólogos y políticos, todo el mundo dice que el pueblo no estaba preparado. Bueno, siempre decimos que el pueblo no está preparado. Es algo extraordinario. Y cuando queremos abrir un debate que puede hacer avanzar las cosas hacia lo desconocido, por supuesto, hacia cosas nuevas, siempre viene uno diciendo que el pueblo no está preparado. Suelen ser conservadores y en la época de Burguiba le hicieron caso, aunque le hicieron ceder la igualdad de herencia entre mujeres y hombres, porque a otros niveles las mujeres tienen muchos derechos. No hay poligamia, tienen derecho a los métodos anticonceptivos, en ciertos modos están muy avanzados, pero el tema de la igualdad, bueno, no cedió en este tema porque pensó que era muy importante llevar al pueblo mayoritariamente musulmán. Eso es evidente, hoy en día también hacia el Islam, o sea, pensó que había que modernizar el Islam para hacer avanzar las mentalidades. Y él se declaró intérprete del Corán para crear leyes progresistas. Yo creo que es un error histórico y también un error de la izquierda que jamás se atrevió a defender el laicismo en todos sus programas, etc. Empezó a hacerlo al final de Ben Ali porque decidieron que era la forma de reclamar la democracia, pero después de la revolución abandonó esa idea. Yo creo que es importante con respecto a esto último porque, según tengo entendido, ni los islamistas ni los partidos, entre comillas progresistas o sin comillas progresistas, parecen dispuestos a modificar ese artículo de la Constitución. Y por lo tanto, si a Burguiba le pareció que se podía modernizar el Islam, si ese artículo no se modifica, estamos asistiendo a más bien formas un poco más conservadoras, por no llamarlas retrógradas de interpretaciones del Islam. Y por lo tanto, si la permanencia de ese artículo no va a ser una puerta precisamente para un mayor conservadurismo con respecto al Islam, con las consecuencias que nos podemos imaginar para el resto de los países árabes, puesto que Túnez es un ejemplo de mayores avances y de alguna manera es un poco el faro democrático o de democratización en el mundo árabe. Sí, estamos avanzados comparados con otros países árabes, porque ese artículo 1, y por eso creo que los partidos laicos han querido conservarlo, Dice, Túnez es un país independiente cuya religión es el Islam, y en este orden, o sea, cuya religión es el Islam, el idioma árabe y el régimen de la república. En los demás países se dice es una religión de Estado, el Islam. O sea, todo el mundo está satisfecho con este artículo 1 tunecino, porque nos dicen que tiene cierta ambigüedad. No se sabe si el Islam se dirige a Túnez país o Túnez Estado, porque la frase dice que Túnez es un Estado independiente cuya religión es el Islam. No se sabe si la religión y el Islam se refieren al Estado o a Túnez. Me parece que es buscar, es complicar las cosas, porque si uno quiere ser claro, no tiene más que serlo. No creo que se tenga que hablar de religión en una constitución civil. Este es mi punto de vista, y así lo defiendo. Pienso que nos dicen, bueno, es un mal menor cuando llegan los islamistas pregresistas, nos dicen, bueno, es un mal menor conservar este artículo, pero lo importante no es solo este artículo, es conservar otros artículos. El 5 de la Constitución, por ejemplo, que dice que hay libertad de conciencia en Túnez. Porque si no tenemos libertad de conciencia, este artículo 1 no se entiende muy bien. Bueno, es fácil decir, es ambiguo, es la religión mayoritaria, sí, pero si de repente se decide que en nombre de esa religión no se puede hacer tal ley o tal otra ley, los islamistas van a pedir que se vuelva hacia atrás, por ejemplo, en el derecho de las mujeres y las asociaciones feministas para ir más allá de lo que puede hacer esta Constitución que no se controla, no se sabe muy bien hacia dónde pretende ir. Las asociaciones feministas y las mujeres demócratas en particular piden, exigen que se inscriba en la Constitución el derecho de las mujeres, o sea, todo el progreso conseguido por las mujeres y, por supuesto, piden la igualdad total en Túnez, es decir, la igualdad de herencia también. Sí, ya tenemos. Primero aquí delante y después usted detrás. La pregunta que le quería hacer es, ¿qué piensa del papel que puede adoptar personas como, bueno, diputadas como Selma Beca, de Polo? A ver, ¿ahora? Sí, ahora, ¿ahora? Sí, sí, sí. El papel que puede desempeñar personas como la diputada Selma Beca, de Polo Democrático, que es una de las que está reivindicando en estos momentos una reforma de la Constitución en el sentido de que se incluya que las mujeres, o sea, los tunecinos y las tunecinas puedan ser elegidas presidentas, ¿no? Y luego, con el tema del Código de Estatuto Personal, si realmente considera que con la correlación de fuerzas que hay actualmente en el Gobierno puede convertirse en leyes más secundarias, es decir, que no tengan una acogida en los textos más importantes como pueda ser la propia Constitución, ¿no? Y luego, por otro lado, como está viviendo en estos momentos en Francia, ¿qué opinión le merecen las llamadas, los apela de respuesta laic por el tema de hacer convocatorias, digamos, para beber alcohol y comer salchichón y estas cosas en zonas donde hay una presencia fuerte de personas de confesión musulmana? Cuando hablas de Salma, Salma Bacar, que también es realizadora, estamos luchando para que se promulguen leyes de igualdad en la Constitución. La Constitución plantea principios y se puede pedir que la Constitución se tengan en cuenta algunos principios como la igualdad entre hombres y mujeres. Y a partir de este principio de Constitución se pueden promulgar leyes. Nosotros, el Código del Estatuto Personal no es una ley secundaria, es una ley que rige toda una serie de cosas a nivel de la familia, derechos de las mujeres, etcétera. Solo hay una asamblea legislativa quien puede cambiar esto. Y para que estos textos no se modifiquen, se reclama que se incluyan en la Constitución, ese principio de igualdad entre hombres y mujeres. Para nosotros, puesto que no vamos a ir hacia el laicismo, aparentemente, porque todo el mundo ha dejado caer los brazos, o sea, ya no se lucha por esto. Pero, a pesar de que al día siguiente de la revolución, y es lo que se ve en la película, ha habido marchas en favor del laicismo, ha habido debates en Internet a favor del laicismo. Los jóvenes, por todas partes, tenían un eslogan que veíamos en los grafitis. Yo he mostrado paredes de Túnez donde ponía libertad, democracia y laicismo. No los he escrito yo, yo los he filmado. Y había un eslogan, laicismo tunecino. O sea, los tunecinos defendían el laicismo. Había un movimiento en esa dirección, hay un movimiento, pero es muy minoritario, es normal. Estamos en una sociedad muy conservadora, muy conformista. Y además, los islamistas han introducido el hecho que el laicismo quiere decir defender el ateísmo para todos. Y cuando uno va a un país muy creyente y vais diciendo que los laicos son malos creyentes y además quieren imponer el laicismo, el ateísmo, pues asustáis a todo el mundo, claro. En cuanto a Riposte Laic en Francia, ese movimiento francés, me entra un poco de risa. Creo que es una provocación un poco vulgar, pero bueno, yo no voy a impedir a nadie que haga lo que quiere hacer. Si quieren comer salchichón delante de musulmanes, bueno, pues los musulmanes también hacen la oración en plena calle cuando no hay sitio en la mezquita. Bueno, personalmente no voy a limitar la libertad de nadie. De todas maneras, en su película, con respecto a este último, que parece algo anecdótico y a veces también utilizado por determinados sectores políticos en Francia como una cierta provocación frente a la diversidad cultural, pero su película está muy centrada en el Ramadán, porque evidentemente es ahí donde las prácticas, donde se ve una intervención en la vida cotidiana muy radical, pero sí le da mucho espacio, quizá porque tiene un valor simbólico importante, a estos jóvenes que en Marruecos hacen un picnic y van a comer durante el Ramadán y la represión que ellos sufren por esto. Tal vez hay una, necesariamente en ciertas oposiciones al deseo de intervenir en la vida privada, hay que recurrir a veces a una forma de provocación. ¿Cómo ve el elemento de provocación en este sentido por la conquista, por la laicidad? Yo siempre he sido muy provocadora, a algunos les gusta y a otros no, pero es mi forma de ser y en todas mis películas siempre he sido provocadora, hace ya 20 años que hago películas y soy conocida por eso en Túnez. Me ha sorprendido ver la reacción al ver esta película, porque bueno, todo el mundo sabe lo que yo hago, pero aquí en este caso he abordado con esta película y con mis declaraciones en televisión sobre el ateísmo y la guerra contra los islamistas, he dado donde más duele en la sociedad, pero ya lo sabía. Yo ingenuamente pensaba que mis amigos progresistas e intelectuales tunecinos iban a aprovechar la oportunidad de esta película para defender una causa, abrir un debate, una causa que yo defiendo, pero ellos también se suponen. La sorpresa para mí ha sido descubrir que me han dejado sola, luchando, bueno, sola del todo no, porque tengo miles de apoyos, pero ese apoyo no son mis amigos, no son de los intelectuales, no son militantes de izquierda, son los anónimos de la sociedad tunecina. Y por eso sigo luchando, porque sé que no estoy sola, pero estoy muy disgustada con todos esos intelectuales y políticos que no se han atrevido. Y si en política uno no se atreve, no puede arrastrar a las masas. Y hoy quien se atreve, lo siento, tengo que decirlo, son los islamistas los atrevidos. Bueno, yo voy a hablar en francés, aunque no lo hablo demasiado bien. Bueno, en primer lugar, soy tunecino. Viva España y viva los vascos, en primer lugar, porque los vascos me han dado la libertad. Ni los tunecinos, ni islamistas que nos cuentan cosas. He visto el 13 de enero, he visto, antes de que Ben Ali se fuera, he visto mujeres que decían confiamos en Ben Ali, que han dicho que confiaban en el dictador. Yo, personalmente, desde Burguiba, ya está Ben Ali, toda mi familia, mis tíos, toda mi familia ha acabado en la cárcel, mi padre se volvió loco en la cárcel, mi madre tiene un tumor, y todo esto no se lo deben a Ben Ali, sino a mujeres como esa, por ejemplo. Esa mujer es un ejemplo, porque intenta siempre, como todos los tunecinos, intenta hacer, no sé, el comercio político. No piensan en los jóvenes, no piensan en nada, solo piensan en el poder. Yo vivo a 200 metros del palacio del presidente de Ben Ali. Vengo aquí, y los vascos, aquí, todos los vascos a los que quiero agradecer, y a los españoles en general, por haberme dado la libertad, y muchas cosas. Sí, sí, sí. Quiero hablar un poco del ramadán. Yo respeto mi religión, soy musulmán, respeto mi religión, pero también respeto a los cristianos, a los judíos, soy practicante, sí, pero ella es un ejemplo de las personas que no respetan a las religiones, no respeta a la religión islámica. No estoy segura de que sea usted una tunecina, y no me gusta nada ver esta película. Sí, sí, bien sûr, yo voy a responder, pero ahora... Claro que voy a contestar. El hecho de ser tunecina es un pasaporte, y usted no tiene por qué decirme si lo soy o no lo soy. No, ¿qué quiere decir eso? Es usted tunecina, la identidad va conmigo, está dentro de mí, soy yo, y nadie me tiene que decir qué identidad tengo. Nadie. Además, seguir la religión o no seguirla, usted lo ha dicho, que respeta a los cristianos y a los judíos. Podría haber añadido que también respetáis a los ateos, que son gente que no creen en Dios y están en su derecho de vivir y de creer de otra manera. Son cosas que existen, y habrá que hacer que los musulmanes, como las demás religiones, entiendan que incluso en la religión musulmana, hay gente que no cree en Dios, hay gente que ha decidido reflexionar de otra manera y de ver el mundo de otra manera, y eso no quiere decir que estoy en contra suya, no estoy en contra suya. Déjame terminar de hablar. Ha decidido usted seguir una religión y ha decidido seguir sus reglas. Es su elección, es su libertad, y es mi libertad no seguir las reglas de una religión en la que no creo. Nadie tiene derecho a imponerme seguir unos preceptos religiosos, nadie. Y si lee usted bien su Corán, que no es el mío, si lee usted bien su Corán, está escrito en él, dice lo mismo que yo. Ninguna obligación en religión, es decir, nadie tiene el derecho a creer a nadie, sea lo que sea, y esto no quiere decir que yo sea menor tunecina. Disculpe, nunca he dicho que confiaba en el dictador. Está muy confundido si se confunde usted de persona. Tenemos bastantes preguntas y después hay un segundo turno, descuide, que le volveremos a dar la palabra. Tenemos ahí y, perdón, primero está este señor, ya sabía yo que iba a ser difícil hoy porque hay mucha gente, primero está usted, después la señora y luego el joven a la izquierda. ¿No había ahí atrás una...? No, pues entonces ella, por favor. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo no soy de Túnez, pero soy de Marruecos. Lo que quería decir que estoy de acuerdo contigo que estamos todas las mujeres del mundo árabe, buscamos la libertad. Pero lo que he visto en la película es un poco de provocación porque entrar a un bar, entrar a un bar, empezas a grabar sin permiso, cualquiera se va a molestar. Y yo no he visto en toda la película ningún islamista, ninguno. Ya sabes, islamistas, qué pintas tienen. Entonces, aquí mismo, o te vas a una taberna de Hernani, entras, empiezas a grabar, verás lo que te van a hacer. Entonces, si pides un permiso, tienes dos policías, te cuidan donde vas. Eso es la norma que tenemos en los países árabes. Luego, quería decir, la libertad también, es cada uno cree lo que quiere. Yo creo, una pedra que me pueda curar, me tienes que respetar. Y si una cristiana quiere su Jesús, pues le tenemos que respetar. A los musulmanes, lo mismo. Si es verdad, tenemos miedo de los islamistas por el sharia, que hoy en día no van a juzgar con eso. Porque cuando no había juicio ni nada, sí había el sharia. Ahora no, como Irán. Irán está pasándose. Y otra cosa quería decirte, por Ramadán, que yo respeto mucho este mes. Porque en la peli no la he explicado muy bien. Aunque normalmente, si trabajamos ocho horas, en Ramadán tenemos cuatro. Y estamos libres totalmente el que quiere ayunar, ayuna el que no, no. Es verdad, tiene razón, que en la calle no se puede, pero es, más que nada, no es islamista. Es para respetar al que no está, el que está ayunando. Porque nosotros aquí en Europa, cuando ayunamos y veo los demás comiendo, pues sí te entra, ¿no?, capricho de comer. Muy bien. Vamos, les voy a agradecer una cosa. Primero, ya veo que son comentarios, no son preguntas directamente dirigidas a la realizadora. Vamos a agruparlos entonces, para que sea más ágil. Y sí les pediría, por favor, que trataran de resumir lo máximo posible, porque hay un montón que no me querías que termine nada más. Si hay otra intervención, podemos agruparlas de dos en dos para que sea más fluido el debate. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, usted tiene que saber que aquí no hay grupos, que cada uno habla a lo que piensa y lo suyo. Buenas noches, señora o señorita, Nadia. En primer lugar, solo quiero decirle que me parece que su película es muy provocadora y está llena de errores. Ataca el Islam o las religiones en general, no sé. En segundo lugar, no sé por qué ha elegido ese título de película. Porque creo que es mejor que diga que laicismo para países musulmanes. Pero cuando dices laicismo solo vienes a hablar aquí del Islam y del Islamismo, no me parece justo. si hablamos de laicismo francesa, en este caso, porque usted es francófona y representa Francia, creo, el laicismo en Francia es la institucionalización legal de un proceso de separación del Estado y de la Iglesia. entre el Estado y la Iglesia. Y esa institucionalización es distinta en cada país. Porque cuando hablamos del laicismo francés no tiene nada que ver con el laicismo inglés. No hay laicismo inglés. El único país laico en Europa es Francia y Portugal. Y otro país que sin duda conocéis muy bien porque es musulmán es Turquía. Lo siento. Son los únicos países que usted está hablando del laicismo como lo ve usted. Yo también tengo mi forma de ver las cosas. Vamos a ver, les pido por favor encarecidamente que distingamos entre los comentarios y las preguntas. Estén ustedes perfectamente en su derecho de hacer los comentarios. Pero que tengan en cuenta que tenemos una sala llena de gente y que no les voy a dejar la palabra durante cinco minutos porque no puedo. O sea que por favor vaya terminando. Mi pregunta. Habla usted de los islamistas, señora, pero las últimas elecciones han demostrado que son la mayoría de la población tunecina y que usted es la minoría. y no creo que sea democrático que usted imponga su ejemplo de laicismo de un pueblo que ha elegido el islam. No me parece democrático si usted respeta la democracia. Y última pregunta. Si puede usted imponer ese laicismo al pueblo judío, esa es la pregunta. ¿Se atreve a imponer el laicismo al pueblo judío? No es realmente una pregunta pero le voy a contestar. Hacer una película no es imponer nada, es proponer algo. Nunca he entendido muy bien por qué los islamistas, los primeros y otros consideran que mi película intenta imponer algo. Una película, si no quieres venir a verlo, no pagas la entrada y no vienes a verlo. Y si no te gusta, además, puedes salir de la sala y cuando sale en la tele tienes un aparatito para hacer zapping, puedes hacer zapping y cambiar de programa. O sea, decir que esto impone algo, no sé, mi película no impone nada, es mi punto de vista, lo desarrollo y reivindico, mi punto de vista diferente del suyo y tengo el mismo derecho que usted desistió, con mi opinión diferente. Si me habla usted del laicismo, bueno, yo no hablaría del pueblo judío porque yo no hablo así, yo hago una diferencia entre los gobiernos y los pueblos, señor. Yo estoy en contra del Estado sionista de Israel, he firmado el boicot cultural, me niego a que mis películas se presenten en Israel, no voy nunca a ese país, siempre he rechazado todas las invitaciones y lo digo siempre públicamente en la radio y también en la tele, porque estoy en contra del Estado sionista de Israel y siempre he dicho que si pido el laicismo en mi país que es maíz musulmán no es para aceptarlo en otro país ya sea judío o cristiano, el laicismo para mí es un principio que debería de formar parte de la modernidad en el mundo entero y eso es todo, separar religión y Estado es algo que es fundamental para mí para la democracia, soy muy clara al respecto. Hace unos meses precisamente en esta misma sala invitamos a un ciberactivista tunecino Sofien Benhash sobre el tema Revoluciones 2.0 digamos nuestra pregunta nuestra interrogación era el papel que habían tenido las redes sociales e internet en el desarrollo de lo que entonces llamábamos aún primavera árabe y que ahora probablemente tendremos que estamos probablemente en otra estación. Ha dicho hace un momento que las dictaduras efectivamente contribuyen a deshacer el tejido social y a romper a unos grupos sociales con otros o a segmentos de la sociedad. ¿Cuál cree que es el papel de las redes sociales en lo que está sucediendo en el mundo árabe y de las nuevas tecnologías y si no se está verdaderamente tejiendo un tejido inesperado potente de comunicación además con el exterior? Sí, claro sabemos que en Túnez es gracias a toda esa gente conectada en todo el territorio que hemos conseguido hacer que la revuelta esta vez que había empezado no fuera reprimida porque dos años antes de lo que ocurrió en diciembre de 2010 hay que saber que hubo una rebelión en la zona minera de Darça y hubo una fuerte represión sangrienta y ahí es donde surgieron los primeros internautas que pusieron en la red vídeos a través de YouTube y YouTube no es igual que Facebook lo que ha sido extraordinario es que Facebook y Twitter en Túnez porque desde las primeras horas de lo que pasó en Sidibusí y de la represión el primer vídeo que yo descubrí en mi muro no sé si lo descubrió alguien me lo puso lo miré y dije pero ¿qué ha atrevido el que ha rodado esto y lo ha puesto en Internet? En Túnez podías ir a la cárcel por cualquier cosa o sea mostrar un vídeo de este tipo en Internet aunque algunos conseguían hacerlo con mucha dificultad era muy arriesgado y lo que ha sido maravilloso con Facebook es cuanto más mostraba el vídeo más se difundía y ya no se podía parar circulaba por todas partes y desde el momento en que empezó a circular la información se convirtió bueno todos los días había revueltas había gente tomando vistas y todo se ponía en Internet y al cabo de 15 días o algo así cuando esto ya se había extendido por fin la prensa la radio las televisiones empezaron a dar este tipo de informaciones con las imágenes de Internet y se acabó desde el momento en que aparecimos en primera plana en los diarios franceses sabíamos que iba a ocurrir algo porque el gobierno iba lanzando damiamientos y la televisión nacional tuvieron que decir que pasaba algo en el país porque cuando ocurría algo que había una represión y se mataban a 200 o 300 personas los tinecinos no estaban al corriente y en el extranjero sí porque había informadores redes militantes que nos contaban las cosas recibíamos a los refugiados políticos a través de amnistía internacional había comités de defensa o sea estábamos al corriente pero en Túnez nadie sabía lo que ocurría por supuesto hay gente que ve la televisión extranjera pero si al margen de la televisión extranjera la gente no sabía lo que ocurría y me sorprendió durante todos esos años en los que yo rodaba películas al contrario de lo que piensan ustedes ahí en el fondo siempre he ido en contra de Ben Ali y mis películas han ido siempre en contra de Ben Ali y me arriesgaba mucho hoy en día arriesgo mi piel con los islamistas o sea no hemos mejorado nada y cuando intentaba explicar lo que ocurría en Túnez la gente me miraba con incredulidad y decían bueno está algo alterada se pone nerviosa por cualquier cosa Túnez con todos los turistas que tenemos bueno no hay razón la gente no se imaginaba que Túnez es como Siria lo que ocurre en Siria hoy en día podía habernos ocurrido Ben Ali estaba al mismo nivel que Ben Jalasad lo que ocurría en Túnez la vigilancia que había es como en Siria hoy en día había comités de barro y nadie se atrevía a hablar con el vecino la propia familia a veces no sabías si podías hablar porque no sabías quién informaba quién así estábamos en Túnez cuando las redes sociales empezó a extenderse todo esto desde el momento que pasó por las televisiones extranjeras se acabó Al Jazeera también jugó un papel importante ellos desgraciadamente apoyan a otros que a los progresistas pero bueno sabemos que son los medios de comunicación los que hacen caer a los regímenes y así ocurrió gracias a internet efectivamente Sí, tenemos ahí una intervención Hola, buenas tardes Dos preguntas cortitas y concretas Una es supongo que en Túnez igual que en casi todos los países los progresistas y los intelectuales son siempre una minoría Entonces yo la primera pregunta es si no hubo por parte de los que de alguna manera de la parte del pueblo que apoyó la revolución sino hubo una especie de error de cálculo una especie de subestimar el poder islamista o cómo podía devenir el futuro de la revolución esa es la primera pregunta si hubo un error de cálculo una subestimación y la segunda pregunta es cómo se contrapone un discurso democrático digamos frente a un discurso religioso cómo se contrapone la argumentación frente al discurso religioso yo eso a corto plazo lo veo complicado entonces me gustaría saber tu opinión al respecto en primer lugar en Túnez no creo que hemos subestimado a los progresistas hoy en día los llamamos más bien modernistas es el campo de los modernistas en el campo modernista se está creando un frente progresista contra el islamismo hoy en día gente del centro y del centro izquierda se está liando para intentar crear un frente republicano tenían que haberlo hecho antes de las elecciones pero somos una joven democracia estamos empezando a andar y los partidos políticos tienen que aprender todavía a hacer política y pienso que esto responde a vuestra segunda pregunta la forma de combatir a los islamistas es la democracia y recordar que la revolución se ha hecho en favor de la democracia y por lo tanto solo podemos luchar con las leyes de la democracia yo no imagino luchar con otra cosa pero para mí hacer películas son propuestas que hacemos a la gente que hago a la gente otros escriben libros otros hacen otras cosas hay muchas formas otros militan en partidos políticos no hay otra solución es la única forma de practicar la democracia para impedir otro régimen autoritario y yo confío en Túnez y en particular porque con todas las acciones violentas de estos últimos tiempos por parte de los alafistas en Túnez y en las facultades porque intentan imponer el velo integral para las chicas y los consejos científicos de todas las universidades han votado rechazar a las chicas con velo y a partir de ahí ha habido enfrentamientos se han ocupado algunas facultades por salafistas que ni siquiera son estudiantes de la universidad pero vienen a ocupar la facultad y casualmente el ministro de educación y de la enseñanza superior es un islamista del partido en Nanda y uno de sus hijos forma parte de los que ocupan la facultad y casualmente ninguna policía ha venido nunca a sacarlos y están en plena ilegalidad eso es lo que ocurre la violencia no es el mejor medio de convencer a la gente porque la violencia sirve para limitar asustar y no convencer y en todos los consejos científicos recientemente las universidades tunecinas los sindicatos estudiantes que han ganado todas las elecciones por unanimidad en todas las universidades son los sindicatos estudiantes de izquierda y esto me da cierta esperanza porque esta es la juventud la juventud del futuro ellos van a construir el país ellos van a elegir las opciones y han dicho claramente no a los islamistas que han perdido las elecciones con esto y con esta esperanza o este optimismo yo quisiera preguntarle si es optimista en el sentido de que estos procesos que se han iniciado con las llamadas revoluciones o primavera árabe van a ser irreversibles en el seno de la sociedad y si no cree que algo que yo pienso que la propia tarea de gobierno va a obligar a los islamistas a dar a la sociedad respuestas en ámbitos sociales en ámbitos económicos es decir que la sociedad les va a exigir respuestas en sus tareas de gobierno y que eso de algún modo va a consolidar lo irreversible de estos procesos de democratización porque de algún modo la gobernanza va a democratizar a los islamistas por esas respuestas que va a tener en lo concreto y en lo práctico en un momento donde la situación económica es también tremenda que van a tener que dar a los ciudadanos de esos países si sin duda porque además la situación económica es dramática en túnez y se ha agravado tras la revolución por supuesto hay muchas empresas extranjeras que se han ido del país los turistas ya no vienen como antes estamos en una situación económica dramática y la mejor respuesta del gobierno islámico perdón señor gracias adiós buenas tardes y la mejor respuesta del gobierno islamista frente al disgusto social es atacar el sindicato esa gente que dice defender la justicia social hoy en día frente a la realidad envían a sus esbirros salafistas para atacar a los sindicalistas y recientemente uno de los ministros islamistas no sé cuál de gobierno no sé porque hay muchos ha declarado que los salafistas y los sindicalistas eran enemigos de la revolución y que había que matarlos hoy en día tenemos ministros que se expresan así que dicen que hay que matar como democracia me parece que todavía nos queda mucho que hacer con este tipo de gente una vez más soy optimista porque todos los días consulto Facebook y miro lo que ocurre en Túnez escucho las informaciones que salen de Túnez que proceden de Túnez hay sitios de información y lo que veo es que la sociedad civil todavía no suelta aprenda o sea mientras sigan luchando hay esperanza y por supuesto que los partidos políticos van a responder van a forzar a los islamistas lo que no se han atrevido a hacer para la constitución van a meterse con los islamistas bueno voy a utilizar un término suave para que no digan aunque soy violenta o sea cuando van a meterse con los islamistas ahora lo van a tener que hacer perdónen señor hay otras no siempre los mismos no siempre los mismos pero perdónen pero sí bien sûr pero bien sûr pero bien sûr pero bien sûr pero bien sûr por favor vamos a ver si ya les he dicho que si hay después un segundo turno volveremos si no no podemos bueno por favor vayamos si hay un segundo turno después les daremos si no tienen que ser intervenciones nuevas porque todo el mundo tiene que participar la democracia no es solo hablar es también dejar hablar a los demás si hay un segundo turno discuide que tenemos aquí dos preguntas primero aquí delante y después usted bueno es igual podemos cambiar no se preocupe ya está tiene usted el micrófono yo quería comentar que me he quedado un poco confusa con el tema de las elecciones o sea han ganado han ganado los islamistas entonces en este momento me parece entenderte que estás hablando de los islamistas como muy radicales y entonces yo pienso que los islamistas hay muchísima gente que no son radicales entonces que de hecho en las manifestaciones que han salido en la película no gritaban para nada pedían democracia libertad entonces quiero que me aclares por favor quién está en el poder qué es lo cómo domina qué partidos hay o sea cómo está funcionando el sistema no sé en principio fueron unas elecciones y se supone que algo de democracia habrá ¿no? porque también has dicho hace un poquito en una intervención como que se está igual que antes me ha parecido entenderte no lo sé sí no sé si me he explicado estamos como antes bueno el pueblo no está como antes porque antes el pueblo se callaba ahora habla ya hemos avanzado algo pero el régimen sigue estando ahí la policía sigue siendo la misma el ministerio de justicia los jueces son los mismos el sistema judicial es el mismo no hemos retirado eso en cuanto a la organización de los medios de comunicación la televisión sigue siendo el primer ministro el que designa a los directores de televisión y de la prensa en un país democrático se hace algo así bueno yo sé que se hace en Francia pero muchos hemos dicho que no era correcto hay cosas que hacen que efectivamente digo que estamos como antes en ese sentido incluso hay cosas que están peor que antes que a mí me persiga la justicia por una película que dicen que es un blasfemo que es un insulto a Dios a las religiones incitación al odio contra la religión no sé un montón de adjetivos o sea contra el pudor las buenas costumbres bueno y me arriesgo a 50 años de cárcel es algo que no me ocurría con Ben Ali me parece muy grave que un artista tuviera más libertad con una dictadura que después de una revolución una supuesta revolución y no soy la única hay artistas de teatro que querían manifestarse hacer manifestaciones culturales en el centro de la ciudad de Túnez habían instalado unos hacer teatro en la calle gratis para todo el mundo y fueron atacados por los arrafistas les destruyeron los escenarios y la policía no hizo nada y esto me parece muy grave y lo denuncio denuncio a los islamistas y le digo que los islamistas no hay ni moderados ni menos moderados son gente que quiere que la religión sea un sistema de gobierno y para mí la religión no es un sistema de gobierno la religión es algo que depende de cada cual de cada uno es un problema interno cada uno decide o no seguir una religión en Túnez la religión mayoritaria es el islam yo soy la primera en decirlo pero cada uno hace lo que quiere y no se puede decir a la gente no vas a hacer tu teatro en la calle porque hace 1400 años alguien ha dicho que el arte no es bueno para la religión y otros dirán bueno no lo ha dicho así no exactamente así y bueno ¿qué? ¿les dejamos o no les dejamos? tengo que denunciarlo en su película aparece una mujer vestida de blanco realizando gestos y acciones como una performance ¿nos puede no sé aclarar el significado que no no he llegado a entender lo que querría decir? Es la primera vez que me hacen la pregunta me alegra siempre me pregunto ¿por qué nadie me pregunta esto? Era algo simbólico claro y al principio quería jugar con el blanco y el negro porque se dice que hay que hay un ar desde el momento en que se distingue el hilo blanco en el negro de la noche y la creencia popular ha traducido eso que cuando ya no se puede distinguir el hilo blanco del hilo negro o sea era una forma graciosa de mostrar eso y nos ha quedado esa mujer vestida con el velo tradicional porque el velo tradicional era este que cubría las mujeres completamente blanco era muy bonito además yo en mi infancia la mayoría de las mujeres tunecinas llevaban este traje en la ciudad en el campo no y simplemente era para introducir en la política unos toques de ironía y cierto humor para decir las cosas de otra manera pues lo que quería decir es está usted utilizando el discurso que ya nadie lo utiliza de los islamistas para dar miedo al occidente este discurso se ha desaparecido a la época de Mubarak de Gaddafi y de otros más de Ben Ali porque siempre estos presidentes utilizaban este discurso lo utilizaban con el occidente para dejar al pueblo muriendo de hambre entonces usted no se cuando habla de los islamistas si habla de los islamistas radicales si que existen pero su porcentaje es es muy pequeñito en este caso dices los islamistas si que existen pero el porcentaje es muy pequeñito y si hablas de musulmanes si la mayor de la sociedad tunecena son musulmanes y no lo puede negar y le voy a decir una cosa que me parece a mi que es un poco rara en la revolución de Libia en NATO y Estados Unidos apoyaban con armas y ayudaban a los islamistas y hasta el líder de los revolucionarios en Tarablos era uno de Al-Qaeda y lo apoyaba NATO con armas y que pasa aquí es una hipocresía es que no lo entiendo es que no lo entiendo como funciona eso cuando queremos pintar los islamistas que son buenos son buenos y cuando los queremos pintar malos son malos y gracias estoy de acuerdo con usted yo no estaba a favor de la intervención en Libia y siempre he dicho que estábamos apoyando islamistas peligrosos en Libia y me da mucho miedo lo que está ocurriendo en Siria y de los revolucionarios me dan mucho miedo los revolucionarios sirios no estoy segura de que sean laicos no sé por qué me incluyes en este baño occidental o no sé yo no estaba a favor de la intervención Libia y cuando hablo de los islamistas sé lo que digo digo que todos tienen el mismo proyecto de sociedad unos utilizan la violencia otros la democracia pero su proyecto de sociedad es el mismo cuando el primer ministro tunelcino al día siguiente de las elecciones dice que Túnez va a ver llegar al sexto califato es muy claro sabe lo que quiere y yo también soy muy clara sé lo que no quiero no quiero que mi país vuelva atrás y vuelva a prácticas de la edad media ni hablar Túnez siempre ha sido un faro del mundo árabe ha sido un ejemplo siempre se nos ha mencionado como ejemplo en modernidad en leyes en mujeres incluso en desarrollo económico hoy en día ya es hora de parar esta marcha hacia atrás y hay que hablar de las mujeres de la libertad de las mujeres eso de que tienen que volver a casa y dejar el trabajo a los hombres esto es un discurso político yo no quiero esto yo no quiero esto y la gente que ha sufrido acaso cree usted que los demócratas no han sufrido con Ben Ali los progresistas bueno lo que dice usted no es verdad cuando se reza cinco horas al día en la televisión no se es laico cuando se cierran las cafeterías no se es laico cuando se prohíbe una radio eso no es laicismo es todo lo contrario vamos a cerrar aquí yo si quisiera terminar agradeciendo sus intervenciones y naturalmente la presencia de Nadia Alfani ya que hemos estado hablando del pasado del presente y también del futuro sé que acaba de terminar una nueva película y quisiera cerrar preguntándole sobre ese sobre ese proyecto y que nos hable un poquito de esa de esa bueno hablaremos de él cuando salga es una película que es una respuesta a todo lo que me han hecho los islamistas después de la salida de mi película no suelo hablar mucho porque ya he tenido que soportar muchas cosas durante un año así que no quiero seguir así he hecho una película para denunciar su forma de actuar y sobre todo con esta película voy a poder plantear la pregunta a esa gente